Las puertas giratorias son un fenómeno que refleja la intersección entre el sector público y privado en el ámbito laboral. Este término hace referencia a la práctica de recolocación en la que individuos que ocupan altos cargos en el gobierno o en instituciones públicas pasan a trabajar en empresas privadas y viceversa, bien como ocurrió, por ejemplo, con Dolores Delgado, que de ministra de Justicia saltó directamente a la Fiscalía General del Estado, o de Juan Carlos Campos, que ha pasado de ser ministro de Justicia a magistrado del Tribunal Constitucional. Esta práctica, por desgracia generalizada entre los sustentadores materiales del poder en España, estos son los partidos políticos, nos interpela a iniciar un debate público en el que la ciudadanía reclame más transparencia y buen orden institucional en un momento este en el que se reclama efectiva y real separación de poderes que afecta especialmente a nuestra justicia y a las instituciones encargadas de impartirla o de investigar el delito, como ocurre con la Fiscalía. Nuevo varapaló la política de nombramientos del Fiscal General del Estado tras la anulación de la propuesta de nombramiento de Delgado como fiscal jefe de la Sala de lo Militar por parte del Tribunal Supremo tras la estimación parcial de tres recursos contra el Real Decreto que la designaba para el cargo. La Sala de lo Contencioso Administrativo por mayoría de la sección cuarta ha ordenado la anulación del decreto y la retroacción de actuaciones para que el Consejo Fiscal evalúe las posibles incompatibilidades. Los recursos fueron presentados por la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, quienes alegaron la posible incompatibilidad de Delgado debido a su relación sentimental con el exjuez Baltasar Garzón. Este fallo del Supremo resalta la importancia del escrutinio riguroso en los procesos de designación de cargos públicos y subraya la necesidad de mantener la integridad y la transparencia en las instituciones judiciales. Este caso refleja tensiones previas en el ámbito judicial y genera controversia en torno a Fiscal General del Estado cuya idoneidad para el cargo ha sido cuestionada. La decisión del Supremo refuerza la importancia de la legalidad y la rigurosidad en los procesos de designación de cargos públicos en aras de preservar la integridad y la transparencia en las instituciones judiciales. Nuestra compañera Estara ha salido a la calle para preguntar qué es lo que les preocupa a los españoles. Buenos días Ana. Según el último barómetro de CIS publicado en enero, la crisis económica, el empleo y la sanidad son los principales problemas que más preocupan a los ciudadanos en estos momentos. Sin embargo, las opiniones son diversas y la corrupción a raíz de los últimos escándalos relacionados con los supuestos delitos cometidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso y por la mujer del presidente han escalado puestos en este ranking. Por ello, Economist and Jurist ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos qué es lo que más les preocupa en estos momentos. ¿Cuáles crees que son los problemas que más preocupan a la ciudadanía española? Yo creo que ahora mismo uno de los problemas que más nos afecta, sobre todo siendo estudiante de universidad y que he visto alrededor de mi entorno, es el tema de educación, cómo se lleva la educación a todos nosotros, el cómo nos hacen llegar los profesores y ya no son los profesores sino a lo mejor las guías docentes, el cómo están repartidas y el cómo esa información que se transmitía a lo mejor antes, ahora está mucho más disuelta ya sea por las tecnologías y tal y se nos hace mucho más complicado llegar. ¿Cuáles crees que son los problemas que más preocupan a la ciudadanía española? Bueno, de los tres años que llevo viviendo aquí en Madrid, lo que más he visto es el tema de vivienda, pues se ha vuelto muy complicado tener acceso a una vivienda, son muy costosas y lo otro que he visto es la inestabilidad política, el gobierno de Sánchez me parece que es un gobierno que ha engañado mucho a la ciudadanía, promete una cosa, dice otra y hace otra y creo que eso no le genera tranquilidad tampoco a los ciudadanos españoles. ¿Cuál cree que son los problemas que más preocupan a los ciudadanos españoles en estos momentos? Bueno, creo que el más importante es la subida de los precios, la cesta de la compra, las hipotecas, entonces bueno al final resulta muy difícil seguir hacia adelante, sobre todo las familias y bueno luego también el tema social, mucha tripación política y bueno yo creo que eso es lo más importante, sobre todo el económico. ¿Y a usted en concreto qué es lo que más le preocupa? El económico, también por mi familia y bueno yo me preocupa mucho el tema social, veo que hay mucha tripación, mucho radicalismo digamos, entonces bueno yo creo que serían esas dos. Yo creo que en este momento la situación económica, que es dura, el tema de la independencia, de Cataluña, los nacionalismos exacerbados, creo yo, pero bueno. ¿Y qué problema es el que más le preocupa a usted? Yo creo que el tema del nacionalismo, más. El tema de que se está un poco castigando al Poder Judicial, se acusa a los jueces en plena tribuna del Congreso de prevaricación, eso es un tema bastante complicado, pero bueno, vamos a confiar en que todo salga bien. ¿Cree que debería dimitir el fiscal general? Bueno, yo ahí ya no lo sé, yo ahí ya no entro, pero yo sí creo que los fiscales los debería de nombrar el Poder Judicial, no el gobierno, pero no de ahora, eso ya de antes. Yo creo que el Poder Judicial sería el que tendría que nombrar, me refiero tanto al PSOE como al PP, que fueron los dos. Yo creo que el Poder Judicial es el que tendría que nombrarlos y no tendría que interferir el gobierno, porque por ejemplo en otros países como en Alemania, el juez que se dedica a la política quizás no pueda volver a ejercer, porque tienen que ser independientes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revocado una sanción por bajo rendimiento impuesta a un empleado de una empresa especializada en el montaje de techos. La decisión se fundamenta en la violación de la integridad física del trabajador, quien acababa de regresar de una baja prolongada por dolores de espalda y no fue evaluado previamente por la empresa. Como resultado, el TSJ ha ordenado a la empresa indemnizar al empleado con 10.000 euros. Según la sentencia, el trabajador estuvo en incapacidad temporal desde octubre de 2019 hasta marzo de 2021 debido a dolores de espalda. Sin embargo, un día después de reincorporarse recibió una notificación de sanción por bajo rendimiento. Aunque la empresa alegó que el trabajador no tenía limitaciones físicas para sus tareas habituales, no realizó una evaluación adecuada de su salud antes de aplicar la sanción. El fallo del TSJ señala que la empresa carecía de una justificación objetiva y razonable para su optación, sugiriendo que la sanción podría haber sido una represalia por una demanda previa del empleado. Además, se determinó que el trabajador era apto con ciertas restricciones, las cuales fueron ignoradas por la empresa. Por tanto, el TSJ confirmó la anulación de la sanción y otorgó al empleado una indemnización por daños y perjuicios de 10.000 euros, además de imponer los costos legales a la empresa. La Audiencia Provincial de Burgos ha dictado una sentencia que condena a seis años de cárcel a un auxiliar administrativo de la Junta de Castilla y León. Este empleado se apropió del dinero de seis menores tutelados entre el año 2012 y 2016, ascendiendo a un total de 34.160 euros. Las sentencias de conformidad y ya firme, tras el acuerdo alcanzado durante el juicio entre la Fiscalía y el acusado, quien admitió los hechos y se declaró culpable de un delito continuado de falsedad en documento oficial y apropiación indebida. El empleado, que trabajaba en la sección de protección a la infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos, aprovechó su posición para manipular documentos y realizar retiros fraudulentos de las cuentas bancarias de estos menores. Este acto ilegal ocurrió entre 2012 y 2016, donde el acusado falsificó firmas y se apropió del dinero de manera sistemática. La sentencia también incluye una multa de 9.000 euros y seis años de inhabilitación especial para este empleo público. La Junta de Castilla y León ha restituido a todos los afectados la totalidad del dinero, incrementado en un 10% según lo ordenado por la sentencia. Este caso pone de manifiesto la importancia de la integridad y la transparencia en la gestión de los recursos destinados a la protección de menores, así como a la firmeza de la justicia en casos de corrupción y abuso de poder. El Tribunal Supremo ha emitido una doctrina relevante en materia tributaria, estableciendo que el plazo de prescripción de cuatro años para la determinación de deudas fiscales se calcula de forma consecutiva, sin importar si el último día es hábil o inhábil. Esta decisión, reflejada en la sentencia número 650 barra 2024 del 17 de abril, tendrá un impacto significativo en la gestión y liquidación de obligaciones fiscales. La sentencia surge de un recurso de casación presentado por la Administración del Estado contra una decisión de la Audiencia Nacional que consideró prescrita una deuda tributaria de CaixaBank. La Audiencia Nacional basó su cálculo en un plazo de cuatro años, desde que CaixaBank presentó sus alegaciones hasta la notificación de la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central. Sin embargo, el Tribunal Supremo argumenta que la prescripción de derechos no puede depender de si el último día del plazo es hábil o no. Los magistrados del Tribunal Supremo subrayan que la prescripción de derechos tiene una dimensión sustantiva que no puede ser afectada por consideraciones procedimentales. Por lo tanto, el plazo de prescripción se computa de manera consecutiva de acuerdo con lo establecido en el Código Civil y la Ley General Tributaria, sin excepciones basadas en la naturaleza del último día del plazo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un dictamen crucial sobre el plazo de prescripción para la reclamación de los gastos hipotecarios, estableciendo que este plazo comienza a contar desde que adquiere firmeza la declaración de nulidad de la cláusula. Esta determinación se basa en una cuestión prejudicial presentada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y por el juzgado de primera instancia número 20 de Barcelona. Patricia Suárez, presidenta de Asufín, ha destacado que esta decisión del TJUE constituye un nuevo varapalo para bancos y jueces que utilizaban diferentes argumentos para determinar los plazos de reclamación de estos gastos. Esta resolución clarifica el punto de partida del plazo de prescripción y su relación con la adquisición de firmeza de la sentencia que declara la cláusula como abusiva. El Tribunal de Luxemburgo explica que la prescripción comienza desde la fecha en que la sentencia que declara la cláusula abusiva adquiere firmeza, lo que proporciona al consumidor un conocimiento claro de sus derechos y el inicio del plazo para reclamar. Miguel Payares, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, ha advertido esta semana en una entrevista en Economist and Jurist que es urgente despolitizar la justicia y cambiar al actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Según Payares, para conseguir la independencia judicial, en primer lugar, es necesario que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los 12 vocales de extracción judicial del CGPJ sean elegidos por los jueces y así no quede politizada la actuación del Consejo. En segundo lugar, el presidente de la PIF destaca que el Fiscal General del Estado tiene que ser un jurista de reconocido prestigio, completamente independiente del Poder Ejecutivo y dice que para conseguir ese objetivo de total independencia es necesaria autonomía presupuestaria, con una partida en los presupuestos generales del Estado para el Ministerio Fiscal. Payares señala que para que el Ministerio Fiscal pueda asumir la instrucción de las causas penales, primero es necesario conseguir la independencia del Ejecutivo, así como reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, blindando al fiscal del caso de la propia estructura jerárquica de la institución. Además, el presidente de la PIF aboga por poner coto a las puertas giratorias y plantea establecer un plazo mínimo de cinco años para que se pueda regresar al puesto jurisdiccional que uno tenía. Las puertas giratorias es una de las cuestiones que también ha analizado en una entrevista en Economies and Juris el director de La Razón, Francisco Maruenda, que fue precisamente el primer director de este diario. Y estos son algunos de los titulares que nos ha dejado. Paco, ¿cuál es tu opinión acerca de esta posible ley de medios? Yo voy a decirte que desde mi doble perspectiva, como periodista y también jurista, cualquier tipo de regulación me parece siempre inquietante. Yo no voy a caer en decir que Sánchez camina o el gobierno hacia una dictadura, etc. Pero si hay una pulsión autoritaria, una obsesión de control, hay una diferencia clara, que hay que siempre insistir en ella. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la administración. La administración lo que tiene que hacer es aplicar las políticas del gobierno, pero no es un instrumento al servicio del gobierno de turno. Establecer yo un día por ley que nadie que haya sido diputado, ministro, tal, tal, pues durante cinco años no podrá estar en lo constitucional, en el supremo. Hombre, yo creo que la ley del indulto debería llevar aparejado el arrepentimiento. Imagínate un delito de tipo penal de sangre, un atropello, de un robo, de cualquier tipo de... Pues lo lógico es que tú te arrepientas de lo que has hecho. Bienvenidos una vez más al juicio, donde al igual que nuestros tribunales, pero con más rapidez, vamos a juzgar a nuestros personajes públicos. Buenos días María, ¿cómo te has levantado esta semana? ¿Qué prefieres, subir o bajar? Pues me he levantado fatal, gracias por preguntar Sara, pero aún así prefiero subir a alguien, así que voy a ello. Y es que esta semana sube Vicente Aguilarte, actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, por su deseo de renovar este órgano. Cabe recordar que hace unos días Aguilarte presentó un informe elaborado por él mismo, en el que planteaba una serie de medidas intermedias para acabar con el bloqueo del Consejo, el cual lleva sin renovarse más de cinco años y que a juicio de Aguilarte supone que está minando la reputación del propio Consejo y de los más de 5.000 jueces españoles. ¿Y razón no le falta? Una de las medidas que señala Aguilarte en este informe es suprimir la capacidad de nombramientos del órgano para reducir su apetencia política y señala que con la polarización actual existente, cuando se logre renovar el Consejo, los vocales que se nombren serán más activistas que militantes. Y como ya anticipábamos la semana pasada, María, el baja de esta semana se lo lleva la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, quien el año pasado trató de ocupar el cargo de fiscal de sala de lo militar del Supremo, pero cuyo nombramiento fue anulado por desviación de poder del actual fiscal general. Es tan buena la relación de Delgado y García Ortiz que se han llevado el baja dos semanas seguidas. Una negativa que ahora se ha sumado al hecho de que después de este rechazo, Dolores trató de ocupar el cargo de fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, casualmente en la especialidad de su pareja, Baltasar Garzón, pero cuyo nombramiento ha sido ahora rechazado por el Tribunal Supremo por un posible conflicto de intereses. Y ahora, ¿a dónde pretende mandar currículum, Lola? Si quiere, le acepto en LinkedIn y le mando ofertas de empleo. O también le podemos hacer un hueco en Economist and Juris donde necesitamos juristas para analizar sentencias. Esta noche se celebra en la ciudad de Malmö, Suecia la edición número 68 del esperado Festival de Eurovisión, donde conoceremos al gran ganador en una edición emocionante. El festival de música más conocido de la historia que une a todo un continente. Y es que Eurovisión se creó a mediados del siglo XX con el objetivo de reforzar los vínculos entre los países europeos y promulgar la paz y hermandad cuando estos países todavía sufrían las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Aunque este no fue el motivo principal por el que se celebra Eurovisión hasta el día de hoy, sino un proyecto tecnológico que llevó a cabo en 1954 la Unión Europea de Radiodifusión, quien sigue ahora los mandos. Se planteó hacer la primera retransmisión transnacional en directo ya que en la mayoría de Europa ya había llegado la televisión. Para que esto fuera posible, se creó la Red de Eurovisión, un sistema de distribución televisivo que compartía programas de diversas cadenas de televisión nacionales de los distintos países de Europa. Sin embargo, el Festival Musical fue una proposición italiana inspirada en sus dos festivales más conocidos del país, el de San Remo y el de Venecia. Fue esta idea la que creó el Festival de Música que conocemos hoy como Eurovisión. Hoy se cumplen 27 años de la primera derrota de una máquina a un humano. El 11 de mayo de 1997, el ordenador Deep Blue derrotó al campeón mundial de ajedrez Karik Asparov. Su victoria marcó un hito en la historia de la inteligencia artificial, mostrando el potencial de las máquinas para competir a niveles altos en juegos complejos. Su triunfo representó un avance significativo en el desarrollo de la IA aplicada a problemas específicos, cuyo desarrollo en la actualidad avanza a pasos agigantados. Madrid a 11 de mayo, gracias por acompañarnos una semana más. Esto es Economist & Juris, la Casa del Derecho. Feliz fin de semana.